El excomandante de las Fuerzas Militares General en Retiro, Fernando Barrero Gordillo, será interrogado por magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con operaciones que se llevaron a cabo en el departamento del Meta y ocasionaron múltiples víctimas fatales. Se investiga su presunta responsabilidad con los mal llamados falsos positivos. Para que explique su accionar como comandante al frente de la Séptima Brigada del Ejército, en su momento, la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, hará comparecer ante sus tribunales al general hoy en retiro, Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, quien por los años 2013 y 2014 se desempeñó como comandante de las Fuerzas Militares en uno de los dos gobiernos del entonces presidente Juan Manuel Santos. El hoy general en retiro deberá responder las preguntas de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción por al menos 36 operaciones que se desarrollaron en el departamento del Meta entre los años 2002 y 2003, primer gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en los que se habrían presentado 30 asesinatos mal llamados falsos positivos. Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, allegada a la JEP y de algunas organizaciones de víctimas, detalla que el general Barrero Gordillo fue jefe del Estado Mayor en el Meta cuando se cometieron varios crímenes contra civiles indefensos y posteriormente presentados ante los medios de comunicación como guerrilleros muertos en combate. En una anterior ocasión, Barrero Gordillo fue señalado por el narcotraficante hoy extraditado a los Estados Unidos y exjefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, como el puente entre el narcotráfico y el ejército.